¿Recuerdan el video anterior en donde les dije que íbamos a realizar un segundo video? Pues aquí lo tienen. Aquí les muestro este diseño que es la segunda parte, que es el short, de este hermoso conjunto. Pues me he tardado en subirlo porque como les hice conocer en el video anterior, he estado un poco delicada de salud y nuevamente les pido disculpas por mi ausencia. Pero esta vez vamos a continuar con los videos. Este short que les voy a realizar ahora lo vamos a hacer en talla M. El paso a paso lo tienes acá como les gusta a ustedes, desde cero. Así mismo te invito a que te suscribas a nuestro canal para que veas cada uno de estos tutoriales que yo sé que te ayudan de mucho. Vamos a empezar. Vamos a empezar por la parte delantera y aquí nosotros tenemos justamente nuestro papelito en el cual vamos a trabajar. Primeramente empezamos con las medidas. Esta de aquí son medidas talla M, la que siempre hemos utilizado en cada uno de nuestros tutoriales. Voy a realizar la línea de inicio, que esa es la que siempre nos define para realizar nuestro patrón. Aquí vamos a empezar con lo que es la línea de inicio. La colocamos aquí y empezamos a trabajar con esta medida. Luego vamos a colocar las medidas del tiro. ¿Cuántos centímetros de tiro voy a utilizar? Aquí tenemos el largo del short, 35 centímetros. Cadera, 104 centímetros. Cintura, 76 centímetros. Y estas son las medidas de una talla M. Estas son las únicas medidas que yo voy a utilizar cintura cadera y de pronto si puedes utilizar el alto de cadera, pues lo puedes hacer y si no, no. Esto, vamos a marcar aquí el largo del short. Tenemos exactamente de largo del short, 35 centímetros y vamos a colocar aquí los 35. Justo acá. Tengo 35 centímetros y escuadro bien nuestra línea para saber que de aquí vamos a empezar. Justo ahí. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer la fórmula del tiro, que es la cuarta parte de lo que es la cadera. En cadera tenemos 104 y vamos a colocar la cuarta parte, que en este caso es justo 26. Entonces, colocamos 26 centímetros para el tiro. Realizamos la línea de lo que le pertenece y acá. Luego, vamos a colocar 26 de cadera. Justo acá. Recuerden que el patrón yo lo estoy realizando a media escala. Por esa razón, utilizo una cinta de tamaño real, pero la derivo a media escala. O sea, cada media escala. ¿No es cierto? Te explico cuál es el método de utilizar en media escala. Acá tenemos un centímetro del 4 al 5, es un centímetro. En este caso, el centímetro sería medio centímetro. Así trabajo yo a media escala. Si de tiro tiene 26, pues acá lo reducimos a 13, porque es media escala. O sea, es la mitad. ¿Me entiendes? Espero que sí me entiendas de cómo yo trabajo, para que no pienses que te estás confundiendo. Solo que yo utilizo la cinta de tamaño real, reducido a media escala, y por esa razón te estoy dando los números acá. Tiro 26, cadera 26, y el largo del short 35 centímetros. Yo creo que es fácil para que lo entiendas. Ahora bien, lo que es la horcajadura, vamos a colocar la décima parte, y esa es que la vamos a dividir a 2. La décima parte de 104 es 10.4. Lo dividimos para 2, te da a 5.2. Entonces, vamos a ubicar 5.2 aquí. ¿Dónde queda 5.2? En 2 puntos y medio, más 2 rayitas. Allí tienes 5.2. Exactamente entre 1 y 2 rayitas. ¿Ok? La misma la vamos a colocar acá, y realizamos la horcajadura de esta manera. Una vez ya realizado este paso, le vamos a dar un centímetro y medio justo adentro, en esta parte de la cintura, y lo hacemos así, de esta forma. Cuando ya tenemos realizado esta parte, vamos a colocar cintura 19 centímetros, la cuarta parte, y colocamos los 19 aquí. Y procedemos a darle la forma de la cadera. Esto es muy fácil de realizar. Una vez ya realizado, mira este paso, vas a tomar la misma medida que tiene acá. Tiene 16, pues exactamente, te van a dar 32. ¿Ves? Aquí. 32 centímetros, y le vas a colocar 32. Pero, menos 1, para evitar que las entrepiernas se suban. Entonces, será 31. Colocamos una línea de esta manera, y ya tenemos la forma del short. ¿Ven? Una vez ya realizado este paso, colocamos justamente un centímetro hacia abajo, en esta parte del tiro. Luego, vamos a realizar la línea hasta acá. De esta manera. Así mismo, como nosotros lo tenemos acá, vamos a marcar la línea de emplom. Acá, llevamos justo aquí, y luego realizamos esta parte. ¿Por qué? Porque acá vamos a cortar. Justo acá, cortaremos. Una vez ya realizado este paso de completo, sabemos que acá vamos a quitar los centímetros de la pretina. ¿Cuántos centímetros de pretina quitarás? Pues yo le voy a hacer de 5, y quitaremos 5 centímetros. ¿Ok? 5. Hacemos la línea, y ya. Así tenemos nuestra parte delantera. Mira, súper fácil de trabajar este patrón. Una vez ya realizado este paso, vamos a cortar. Cortaremos por aquí, cortamos por aquí, cortamos por acá, y cortamos por acá. Este es nuestro patrón delantero. Cortamos por acá, y cortamos por aquí. Una vez que ya tenemos nuestro patrón delantero, procedemos rápidamente a realizar nuestro patrón posterior. Colocamos justo acá, colocamos de esta manera, nuestro patrón delantero, y una vez ya realizado, vamos a colocar aquí, para evitar que se nos mueva, de esta forma. Y así vamos a empezar por las medidas que debemos de aumentar en nuestro patrón. Nuestra parte posterior, tenemos ya esta parte de acá, y empezamos. Una línea. Continuamos con otra línea por acá. Y continuamos con otra línea por acá. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a hacerlo así, de esta forma, y procedemos a realizar las medidas. Ejemplo, acá le voy a dar dos centímetros, acá también dos centímetros, y con esta regla, voy a llevarla de esta manera, así. Una vez ya realizado este paso, vamos a proceder a colocar la cintura de aquí hasta la parte de acá, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá. 19 centímetros más 3 para la pinza, colocamos 19, justo aquí, más 3 centímetros para la pinza, así. Una vez ya realizado, vamos a colocar hacia arriba 4, para realizar la línea que le pertenece a la parte posterior, de esta manera. Así, 19 centímetros más 3, de esta forma. Cuando ya nosotros tengamos esta medida, ahora sí vamos a aumentar la siguiente en la parte posterior. Que en la parte posterior teníamos 5.2, lo vamos a dividir para 2 y te va a dar 2.6. Entonces, desde aquí vamos a colocar 2.6, exactamente, acá. Y en la parte de abajo, 2 centímetros, así. Y procedemos a realizar la línea. Recuerda, 2.6, 2 centímetros. Y ahora sí, vas a colocar la forma del tiro. Trabajas con una regla y la llevas hasta la parte de acá. De esta manera. Y de esta manera. Así. Vamos a ocupar esta reglita de acá, para que no le den mucha curvita, y así. Suavizamos esta línea. Listo. Una vez ya realizado, mira que ya tenemos nuestra parte posterior. Procedemos a cortar por aquí. Cortamos por acá. Y seguimos cortando por acá. Y de la misma manera cortamos por acá. Retiramos nuestro patrón delantero. Y hacemos las pinzas. Aquí marcamos las pinzas. Y procedo a marcar la mitad. Desde la parte de arriba hacia acá, vamos a marcar la mitad. Bajamos. Marcamos aproximadamente a esta cantidad, para la pinza, 13 centímetros. Y lo hacemos 1.5 y 1.5. Luego, de esta parte, lo hacemos así. Y así. Medimos la misma cantidad, para quitar la pretina, y hacemos lo siguiente. Esta parte, vamos a darle 2.5, así. 2.5, 2.5. Que, en la vida real, ¿cuántos centímetros son? Pues, 5. 5 centímetros de pretina. ¿Verdad? Listo. Una vez ya realizado este paso, cortamos. Y ahora sí, cortamos. Y de la misma manera, cortamos. Aquí ya tenemos nuestra parte. Ya nosotros tenemos nuestra parte. Ahora bien. Vamos a realizar nuestra transformación para la faldita. ¿Ves? Una vez ya realizado esta partecita, vas a juntar esta con esta, porque así ya tienes cómo saber la parte de la pretina. Vamos a ubicar ahí, esta parte de la pretina se junta, recortas o suavizas, de esta manera, y ya tenemos nosotros la pretina. Ahora, para la parte delantera, vamos a trabajarla de la siguiente forma. Vas a coger un pedazo de papel y vas a utilizar nuestro patrón delantero. Aquí está. Cogemos y doblamos de esta forma. Así. Voy a doblar de esta manera. Aquí. Una vez ya doblado, vas a tomar este patrón doblado hacia acá. Justo ahí. Listo. De esta forma. Lo tomas por el lado de acá, que va cerrado. Mira bien. Y ya tienes la forma para realizar esta parte delantera. Coges de esta forma. Copias la parte delantera. Toda, 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 así. Y luego en una de las partes, marca justamente aquí, donde vas a realizar el corte. ¿Ok? ¿Ok? Listo. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Listo. Esta parte. Y luego lo que vamos a hacer es que, a esta partecita de acá, le vamos a aumentar hacia abajo unos centímetros. Esta es la falda. Mira. Le vamos a aumentar por aquí. Cogemos. Y así. ¿Cuántos centímetros le vas a aumentar? Pues yo no le voy a aumentar tanto. Esto depende como te guste. Yo le voy a aumentar 4 centímetros hacia abajo. A la faldita lo hacemos de esta manera, acá. ¿Ok? Y así. Y ya tenemos la forma de la faldita. Una vez que ya tenemos esta parte, vamos a cortar por aquí. Y cortamos por acá. Y la falda te debe de quedar de esta manera. ¿Ya? Así. Así te debe de quedar. Porque recuerda que son dos partes. La otra parte te va a llegar justo acá. Es como esta. Y luego otra acá. Y te va a llegar justamente allá. Ahora bien. Esto llevas unos tabloncitos. Y le vas a realizar así. Vas a tomar la distancia aproximada de dos. Y realizas uno. Dos. Tres. Y cuatro. Esto depende de lo que tú quieras. Pues le puedes hacer uno, dos, tres o cuatro. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tomar el pedazo de papel. Y vamos a darle el aumento necesario. Yo voy a tomar por aquí. De esta forma. Así. ¿Ya? Y le vamos a dar el aumento necesario. Yo le voy a cortar por acá. Voy a hacerle uno, dos, tres. Mira. Voy a cortar por aquí. Uno. Sin llegar hasta el final. Dos. Sin llegar hasta el final. Tres. Sin llegar hasta el final. ¿Verdad? Ahí. Vas a tomar esta parte y le vas a colocar aquí. Aquí, aquí, aquí. Mira. ¿Cuánto de distancia le vas a dar? Pues esta distancia va a ser dependiendo de lo que tú quieras. Pueden ser cuatro centímetros. Y por ahora yo acá le voy a dar en cuatro. Así. Vas a darle cuatro centímetros. Y vas a darle cuatro centímetros. ¿Ok? Y así mismo cuatro. ¿Listo? Una vez ya realizado esta parte. Mira. Vamos a dejarla así. Vas a recortar por todo este lado. Vas a recortar por acá. Te cortas por acá. Y recortas por acá. Así. Ubicamos. Ya. Listo. Hacemos esto. Hacemos esto. Mira. Hacemos esto. Y hacemos esto. ¿Ok? Esta es la parte donde se realizan todas las partes de los tablos. Lo tienes que hacer necesariamente ya en la tela. Pues así en la tela ya se te hace mucho más fácil de hacerlo. Y así es como nos queda la parte de la faldita. Con la transformación que lo hemos realizado. Esta es la parte delantera. Recuerda que aquí van dos. Esta parte va aquí y llega hasta el otro lado. Esta es la parte posterior. Y esta es la parte de la pretina. Espero que si me hayas entendido muy bien de cómo patronamos este short. De igual en los comentarios voy a estar viendo cada una de sus inquietudes. Para así poder quitar o despejar esas cositas que no entendemos. Y voy a estar ahí dispuesta a quitarse. Entonces nos vemos. Con esto nos vemos. Y nos vemos en una próxima. Chao, chao.